Una semana santa más, Cayetano Martínez de Irujo se ha dejado ver en el templo que alberga el Cristo de los Gitanos en Sevilla, una hermandad ligada a la historia de la casa de Alba y una tradición, la de estar con él en esta fecha tan señalada, que se repite año tras año. En más de una ocasión, Cayetano ha confesado que la relación de su madre con la hermandad sevillana fue la auténtica obra personal de su vida y por eso él continúa con ese legado y no falta ni una sola semana santa desde que su madre falleció. Así, la restauración integral del templo que alberga las imágenes del Cristo de los Gitanos y la Virgen de las Angustias de Sevilla es debida al patrocinio personal de la duquesa de Alba, que tiene sus cenizas allí depositadas. Antes, tanto los elementos de ambos pasos y enseres de la hermandad vivían en el Palacio de las Dueñas, residencia sevillana de la casa de Alba. Por eso, la relación con la familia es tan estrecha. Así, Cayetano ha acudido a la hermandad este jueves, acompañado por su hermana Margaret y por su hija Mina, para continuar un año más esta señalada tradición.